Y hablamos específicamente del presidente de Ucrania. Claro, un humorista llega a la presidencia de ese país. El actor ucraniano ha derrotado con más de dos tercios de los votos al actuar líder de ese país en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es Vladimir, ¿sí? El comediante Vladimir Zelensky es quien llega, bueno, tras sus pasos por el humor, llega hoy a ser el presidente de esa nación. La demanda de un cambio y nueva sangre en la política ucraniana era tan grande que los votantes se unieron en torno a él sin saber realmente quién es y en qué cree. A partir de allí las elecciones en Ucrania han confirmado el cambio que se venía viendo en el último tiempo en este mapa de un país europeo que está en guerra. El fracaso de la clase política que heredó la revuelta de la plaza Maidam y en concreto del presidente ha derivado en una democracia no funcional y abre el camino a un nuevo populismo sustentado. Un humorista que llega a la presidencia en Ucrania.